¡SIFARMA presenta! Esto es Visión Salud Servicio. Calidad de Vida Información Confianza Visión Salud. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Visión Salud. En esta segunda emisión, mucho gusto en saludarlos. Les saluda Fernando Ortiz. ¡Qué bueno que nos están acompañando! Les invitamos a que participen en nuestro programa a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Sí Espacio Pharma. Estaremos tratando algunos temas de mucho interés para todos. Por ejemplo, estaremos hablando acerca de neumonía con el doctor Carlos Encinas Terrazas. Él es médico familiar, ya muy conocido por la comunidad. ¿Cómo nos estamos arriesgando siempre, verdad, en esta época de cambio de clima? Y cómo podemos caer en este tipo de problemática. Para ello nos va a hablar el experto, que en este caso es el doctor Encinas Terrazas. Por otro lado, también amigos, estaremos tratando con el doctor traumatólogo Daniel Rojo Raygoza algunos temas importantes como cómo eligió él su especialidad, una especialidad tan importante como es la traumatología. Platicaremos también acerca de, hablando de calidad de vida, nuestro programa se trata de calidad de vida precisamente sobre temas de ejercicio, ya que tenemos como aliado a este programa a un experto en lo que es físico-culturismo que fue, de hecho, Mr. Sonora. Él es dueño de un gimnasio conocido en la ciudad. Para ello, platicaremos sobre el equipo que se maneja en un gimnasio y cómo utilizarse de una manera más óptima. Y así, queridos amigos, pasemos al primer tema. En este caso, platicaremos con el doctor Carlos Encinas Terrazas sobre neumonía. Veamos esta cápsula. ¿Qué es la neumonía? Puede ser tratada en casa, no necesita hospitalizarse, pero depende de los ancianos y los niños muy pequeños, pues no, esos sí te tienen que internar. Los síntomas son fiebre, tos, tos persistente, dificultad respiratoria y también ataca mal estado general. Cuando ya se detecta que es bacteriana, sí, se dan antibióticos. Hay antibióticos inyectables e inclusive inyecciones orales, tratamientos orales que dan muy buenos resultados. Hay que hidratar, hay que ventilar y una alimentación y todo y se mejoran. Este especialista la escogí, me gustó mucho. Desde que estaba en el internado, supe que lo que me gustaba era operar y me decidí a traumatología y ortopedia por el tipo de cirugía. No me gustó otro tipo de cirugía, no me gustó cirugía abdominal, no me gustó cirugía cardíaca. Entre otras que tiene medicina, me gustó mucho la ortopedia y la traumatología por el tipo de cirugía que es algo bonita, reconstruir los huesos, regresarle la marcha a un paciente por eso. Y porque uno de mis grandes amigos y maestros de la facultad es un traumatólogo debido a ello. Yo soy egresado del Centro Médico Nacional del Noroeste, que se encuentra aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Fueron cuatro años, cuatro años que hoy puedo decir que fueron cortos. Cuando los cursaba, pues eran cuatro largos años, donde uno observa y aprende bastante todo con los pacientes. Siempre hay que estar estudiando bastante con conocimientos distintos, mucho desvelo, mucho cansancio, muchas cirugías. Pero pues prácticamente esa es la medicina. La medicina la considero laboriosa, pero deja mucha satisfacción personal cuando tienes la oportunidad de ayudar a un paciente y que un paciente, el mismo paciente te diga, doctor muchas gracias, he regresado a caminar, ya recuperé mi brazo, la fractura ya sanó. Se siente uno muy, es muy grato. Qué bueno que continúa con nosotros. Esperamos que les haya sido de interés estos dos temas que acabamos de presentar. Ahora vamos a ver algo sobre equipamiento de un gimnasio. Para ello estaremos hablando con Pedro Coronel, que es nuestro instructor experto. Pasemos a ver la cápsula. Pasemos a ver la cápsula. Gracias. 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 Iron Gym. Gracias. 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 Juan Sonora. La tecnología actualmente en la medicina ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho y tal es el caso de que ahorita se pueden hacer cirugías a distancia. Estamos hablando de que un médico puede estar en el otro lado del Atlántico y puede estar operando aquí en México por ejemplo a través del internet esto se ha revolucionado. También 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 existe una gama de medicamentos hablando de tecnología o de biotecnología que son desarrollados a partir de células de diferentes tipos de ya sea vegetales animales y que son biológicos pero son biológicos ya manipulados y que están dando unos resultados excelentes y están ahorita en un periodo de investigación que van a traer curas a enfermedades inesperadas como puede ser el cáncer como puede ser el VIH créanme que está sucediendo esto en el mundo y que es una esperanza para todos todos nosotros y sobre todo para los pacientes que padecen estas enfermedades y por otro lado bueno seguimos continuamos continuando con el programa vamos a platicar un poquito acerca de lo que nos va a hablar enseguida el internista médico internista el doctor Armando Cortés Islas que nos va a hablar acerca de el por qué él se unió a Cifarma y él nos comentó un poquito sobre la situación económica que está viviendo el país y por qué él decidió poder reducir sus costos para poder ayudar a la gente porque esto no es algo no es nada más algo sobre dinero verdad sino que hay un fondo en su servicio que es la vocación médica y cómo le beneficia a él y a sus pacientes el poder ser un medio para que los pacientes obtengan salud a un bajo costo desde el punto de vista financiero veamos la cápsula mira este ahorita la medicina privada como tal yo creo que debes de saber es es pues es carita es cara entonces hemos tenido yo creo experiencias con algún familiar o algún hijo etcétera y pues generalmente vemos que la medicina la medicina privada como tal es cara a pesar de que nosotros como médicos podemos tener cierta relación con con pues con algún este accionista de algún hospital privado lo que tú quieras pero es caro esta 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 forma de integrarnos con Fernando fue de una manera en la cual particularmente es este servicio yo generalmente digo bueno este mi servicio yo no lo no porque yo vea un paciente particular lo voy a hacer más a un paciente que yo vea de 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 Cifarma porque sea de algún banco si el servicio tiene que ser igual para todos o sea lo importante aquí es no perder esa visión que tenemos que resolverle si esa 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 deficiencia de salud que trae ese momento el paciente viene enfermo tenemos ese compromiso como médicos nosotros lo hicimos juramos ante Hipócrates cuando salimos de la de la carrera de medicina y eso es lo que no se tiene que perder la actitud de servicio lo demás yo lo tomaría como un como a segundo plan si cuál es la otra o la otra forma de estar ahí con con Fernando pues integrar no sé ese a ese grupo es que tenemos más consulta si si se puede decir porque ahorita la situación económica del país está un poco difícil como para tener muchos pacientes particular entonces si hay un si hay este más pacientes y si nosotros podemos este dar un servicio si a un poco de menor de costo por decir algo no sé al 50% de lo que damos normalmente privado para nosotros es excelente o al menos para mí yo por eso me interesó la idea desde el primer momento que me dijo y le dije pues vamos a trabajar y pues aquí estamos hay especialistas que por alguna experiencia vivida les toman el gusto por por llevar a cabo o estudiar cierta profesión es el caso de del rehabilitador físico uno de nuestros expertos que pues él de una fractura que tuvo una lesión él decidió estudiar estudiar e interesarse acerca de la rehabilitación física pero dejemos que él nos lo platique pasemos a la siguiente cápsula yo estudié me fui a estudiar en el 94 la ciudad de méxico por parte del seguro social me fui becado estuve estudiando ya en la ciudad de méxico y me gustó empecé salió la convocatoria para estudiar allá y me fui a estudiar a la ciudad de méxico casi cuatro años me regresé y empecé en el seguro social y este y ahí incursioné y al año puse la clínica aquí ya gracias a dios estamos con en una instalación nueva tenemos en esta en esta clínica más o menos de mayo para acá pero nos encontramos en otro lugar que duramos 17 años de atención al paciente 18 años en el ámbito de la rehabilitación si de un momento cuando estaba pequeño tenía como 8 años tuve un accidente de moto tuve un accidente de moto y fui paciente de rehabilitación entonces este gracias a dios no fue nada grave si tuve meses en haciendo terapia y ahí como que me inquieto esa esa profesión y se dieron las cosas me fui a estudiar y aquí estamos trabajando casi con 18 años en atendiendo a pacientes sí porque creía que era muy fácil la rehabilitación y no vemos muchos casos muy difíciles estamos atendiendo pacientes con dolor que es muy importante le quitamos el dolor quitamos la inflamación bajamos mejoramos la actividad física del paciente todo lo que son las destrezas de actividades de la vida diaria las mejoramos y si nos hemos encontrado con muy buenos retos de pacientes que gracias a dios han salido adelante actualmente tenemos un tema por demás es importante comentarlo la depresión la depresión queridos televidentes es una problemática que nos está a todos afectando de alguna manera u otra es un problema muy común y difícil de resolver y no se cura nada más con echarle ganas para ello ahorita platicaremos con la psicóloga esterba y esteros que es experta en este tema la cual nos nos hablará de una manera muy digerible sobre sobre el tema de la ansiedad de la depresión y el porqué de esto verdad y sobre todo como como poder abordarlo y por otro lado también estaremos tratando un tema con el doctor Juan Beitia que es especialista en pediatría él nos comenta sobre todo el historial que tiene que solicitar a los padres y la importancia de este historial que tiene que solicitar que solicitar sobre el niño para ver por qué se enferma desde dónde trae esa enfermedad cuáles son sus genéticas y tiene antecedentes para poder diagnosticarlo de una manera mucho más óptima y poder resolver su problema también de fondo verdad veamos las siguientes dos cápsulas por ejemplo en el caso de la depresión hay hay varios tipos de depresión hay una depresión que es de tipo exterior que es causada por algún evento externo por ejemplo cuando los jóvenes empiezan a tener sus sentimientos con las muchachas o los muchachos y que cortamos cuando somos jóvenes somos muy pasionales muy intensos decimos la niña me cortó y le decimos a papá papá sácame de la escuela porque ya no quiero ver a la muchacha entonces los papás decimos ay pobrecita es que está sufriendo mucho porque el niño es pasional así lo está viviendo entonces esa es una situación de duelo que él tiene que aprender la vida le va a ir poniendo muchos retos de que va a haber cosas que no se le van a dar en este caso pérdidas la pérdidas de los amigos porque se van o porque cambian de ciudad o porque rompemos con la novia y hay que volver a empezar esos son los duelos pero también están los duelos que no elegimos los que son de la vida el duelo porque de cambiar por ejemplo dejar de ser jóvenes convertirnos en personas maduras y envejecer de ir perdiendo las funciones y las capacidades físicas también está ese duelo muchas veces decimos no yo no quiero ser grande pero lo vamos a hacer también lo tenemos que aceptar con sus limitaciones y también está el duelo por ejemplo es algo que no podemos cambiar el duelo de las pérdidas de seres queridos un enfermo cuando es una enfermedad larga un problema renal un problema de cáncer como que ya nos estamos preparando y aceptando porque estamos viendo que el ser querido sufre por un lado lo queremos tener pero por otro lado sufre entonces lo terminamos aceptando con más resignación pero igual nos va a doler entonces pasamos por el periodo de duelo de la pérdida que aun cuando el ser querido ya no está decimos tengo que ir a verlo y ya no está lo seguimos buscando en sus mismos espacios o lo seguimos recordando ese duelo es normal que va de seis meses a un año y ya después nos acordamos de las cosas bonitas de las cosas agradables bueno lo primero de un niño que viene a consultar es conocerlo así ya como llega cualquier persona uno no puede decir hacerse una idea de qué tipo de persona es de manera prejuiciosa si no lo conoces primero aquí la forma de conocerlo es mediante el interrogatorio se le pregunta a la mamá una serie de detalles como cuáles son los antecedentes que tiene de que se enferma seguido si lo han hospitalizado si ha requerido determinado tipo de tratamientos si le caen mal algunos medicamentos cómo come qué vacunas tiene en cómo es el tipo de vivienda donde vive si hay algún algún elemento que le pueda causar daño o lesión al niño a su alrededor las enfermedades de la familia y ya después de eso ya uno se da una idea de qué tipo de enfermedades puede tener qué tipo de medicamentos o tratamientos puedes dar y qué debes de hacer y qué no debes de hacer con el niño posterior ya se pregunta por qué viene de qué se enfermó cuánto tiempo tiene cuándo es que más le afecta la situación por la que viene y al último ya se revisan los laboratorios en caso que se hayan pedido o radiografías o etcétera se revisa su cuerpo entero desde el cabello hasta el dedo gordo del pie derecho entonces se revisa todo completito los niños deben de revisarse todos completitos y ya que se revisa todo ya se ya se deduce toda la información se saca la información de las cuatro situaciones principales y se llega un diagnóstico ese diagnóstico en realidad sirve para que tú sepas qué tipo de tratamiento es el óptimo para ese niño porque no es lo mismo la gripa que le afecta a usted a la gripa que me afecta a mí uno de los mayores problemas para poder asistir al doctor es el transporte dándose cuenta de esta necesidad Cifarma creó Taxifarma servicio que por tan solo 30 pesos el viaje va hasta su casa lo lleva a la cita con el médico y al terminar lo regresa hasta su hogar el doctor Jesús Daniel Rojo Raigosa especialista en traumatología y ortopedia lo apoya en el tratamiento de fracturas, luxaciones, osteoporias y mucho más se encuentra a sus órdenes en calle california entre guerrero e hidalgo 6441 50 75 75 urgencias las 24 horas clínica especializada en rehabilitación atención con equipo médico especializado ultrasonido láser terapéutico electroestimulación parafina lámparas infrarrojas con presas químicas frías y calientes Eduardo Covarrubias Reyes cuenta con 17 años de experiencia clínica especializada en rehabilitación yo presenta es bueno hablar de más si eres de los que habla y habla y al final del mes no estás seguro si te cobran llamadas de más es porque ya no confías en tu vieja compañía telefónica mejor cámbiate a la telefonía de megacable y despreocúpate todas las llamadas locales toda tu larga distancia nacional a eeuu y canadá y 100 minutos al celular desde 300 pesos adicionales a tu mensualidad y para que tengas de que hablar contrata y te regalo dos meses de nuestro paquete hb oma yo es megacable psicóloga clínica esterba y esteros beltrán alteraciones emocionales y del comportamiento en niños trastornos de ansiedad depresión falta de control de los impulsos trastorno postraumático cómo manejar el estrés intervención en drogadicción en adolescentes y adultos psicóloga clínica esterba y esteros beltrán puede seguirnos en nuestras redes sociales de visión salud o de cifarma bien bien amigos también estaremos platicando ahorita con con el químico raúl espinoza sobre cifarma cifarma es una empresa que nació de la necesidad que hay de un servicio de salud privado que sea de alta calidad pero a bajo costo es decir que nos pueda alcanzar a todos para poder al médico privado ya que pues como como lo hemos vivido las instituciones públicas están saturadas desabastecidas y aparte pues no recibimos el trato que a veces requiere un ser humano verdad pero pero pasemos a ver este este tema con el químico raúl espinoza si mucha gente piensa entonces tengo que estar enfermo para acceder a a o empezar a preocuparme por por preocuparme por mi salud no todos pueden acceder a cifarma como se pueden escribir se deben de afiliar a algo que nosotros llamamos club salud club salud que necesitas para inscribirte a club salud es simplemente la voluntad de proteger a tu familia porque por sólo 30 pesos al año vas a inscribir papá mamá hijos toda la familia queda protegida y tienes acceso a lo que llamamos la consulta combo que es esto que tú tengas la certeza tú como padre de familia o tú como jefe de familia que vas a gastar una sola o vas a invertir una sola cantidad es decir muchos sabemos si vamos a ir a medicina privada cuánto me cuesta ir al médico pero la sorpresa viene de cuánto va a ser de medicamento y no nos alcanza aquí por una cantidad ya establecida vas a saber cuánto me cuesta llevar a mi hijo al pediatra para un pediatra privado donde voy a tener los medicamentos y por 350 pesos en el caso de pediatría tienes acceso a esta consulta combo son varias las especialidades que entran en en esta en esta modalidad de consulta combo donde los pacientes o las personas que nos escuchan podrán buscar en la página de facebook por ejemplo que aparece aquí abajo van a poder ver las especialidades y los costos que tienen estas consultas combo pero solo necesitan ir a la farmacia dar unos datos básicos que se les solicita inscribir a su pareja a sus hijos y ya de esa manera tienen acceso ya a las consultas combo bien amigos esta ha sido la segunda emisión de visión salud un gusto un placer que usted nos haya hecho el favor de acompañarnos nos puede seguir como se lo comentaba en nuestras redes sociales a través también de youtube en donde estarán es próximamente ya en nuestro programa emitiéndose también comentarle que estamos a su servicio en cifarma con nuestra red de especialistas para cualquier necesidad de salud que usted pueda tener alguna orientación alguna asesoría les saludo fernando ortiz esto fue su programa visión salud los invitamos a hacerla a la próxima emisión el sábado de una a una y media de la tarde nos vemos en la próxima si parma presentó esto fue visión salud los esperamos en nuestra próxima emisión muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!